Hola a todos, buenos días o tardes. Y bueno, ha pasado, ha ganado el señor Trump. Tenemos un nuevo presidente o tendremos un nuevo presidente y no será el que yo esperaba. Y bueno, yo estaba pensando toda la mañana qué video hacer hoy porque está claro que no puedo no hablar del tema, pero tampoco voy a ponerme ahí a estar enfadado o triste o no sé qué. Así que he pensado voy a hablar un poco de filosofía porque no sé, es muy fácil caer en el enfado o ponerte a sentir mal, pero yo tengo una filosofía que me ayuda mucho a superar estas cosas cuando pasa. También tengo otra cerveza, otro video con cerveza Cheers, que es el legado de Yuste, una de mis cervezas favoritas de España. Cheers a todos. Que, bueno, tenemos un par de cosas que podemos hacer cuando la cosa parece que va mal y eso es lo que vamos a hablar hoy. Mi filosofía viene de muchos sitios, del budismo, del estoicismo, de la filosofía positiva y otras cosas. Tengo un montón de libros aquí que me han ayudado a desarrollar esta filosofía. Ninguna idea de estas es mía realmente, pero las buenas ideas, las buenas ideas llevan mucho tiempo ahí. Las ideas realmente buenas, por lo menos un par de miles de años que están con nosotros. Así que, bueno, el título del video de hoy es dos cosas que puedes hacer cuando no sabes qué hacer. Y esta es la cuestión. En inglés decimos, shit happens. Shit happens. Que pasan las mierdas en la vida. Cheers to that too. Shit happens, bros. Y bueno, eso. Acabo de empezar a beber. No estoy borracho grabando eso ni nada. Que, sí, que pasan cosas que no te van a gustar en esta vida. La cuestión es cómo tú superas. Cómo tú reaccionas delante de lo que te pasa. Así que yo tengo dos prácticas que siempre hago. Primero, ayudar a los demás. Eso es lo que intento hacer con mis vídeos, con mis páginas web. Tengo la gran oportunidad y la fortuna de llegar a miles de personas alrededor del mundo todos los días. En un mes, el número, es flipante, el número de personas que me ven en un mes. Y hasta tengo gente que me reconoce por la calle hoy en día y que se acerca para agradecerme las lecciones de inglés. Gracias. Si me ves, salúdame. Y bueno, eso. Ayudar a los demás siempre funciona. Tus problemas siempre estarán ahí esperándote. Pero ayudar a los demás te ayuda a olvidarlo y enfocarte en otra cosa. En lo que sí puedes hacer y no en las cosas sin solución. Así que, eso es un tema muy importante. Ayudar a los demás. El número dos que siempre hago es practicar la gratitud. Eso, yo tengo un cuaderno aquí en casa que voy apuntando. Donde voy apuntando las cosas que tengo que agradecer todos los días. En la lista para hoy, tengo varias cosas, como siempre. Bueno, la vida en España que tan bien acogida me ha dado en estos 12 años que llevo aquí. Estoy encantado con este país. Mi segundo país. Muchas gracias, España, por todo eso. Y bueno, mi salud, que siempre ha sido relativamente buena, podría ser mucho peor. No tengo nada de que quejarme ahí. Mis grandes amigos aquí en España y también en otros países. Tengo amigos por muchos sitios y estoy encantado de la buena gente que tengo en mi vida. En eso voy a incluir también mis lectores y telespectadores porque recibo muchos correos todos los días. Y bueno, gente al que he podido ayudar. Así que eso es lo último. Y lo más importante para mí es poder ayudar a tanta gente con mis lecciones. Y también como intento hacer, bueno, representar Estados Unidos un poco para gente ahí en el mundo. Es algo que no me esperaba en mi vida, pero aquí estamos representando Estados Unidos. Y bueno, diciendo que no todos somos como el señor Trump, que no todos vamos a apoyarle y que no todo en Estados Unidos es como has visto en las películas. Es un país muy grande con una variedad muy grande de personas, de opiniones y todo. Y bueno, Estados Unidos sigue siendo un país grande y a pesar de lo que ha pasado hoy, vamos a ver que seguirá haciéndolo. Porque bueno, somos nosotros los americanos y la gente, los inmigrantes de todos los países que hemos acogido a lo largo de estos dos siglos de historia. Poca historia que tenemos, pero somos nosotros que construimos Estados Unidos todos los días. Y bueno, en España también. Vamos a ver lo que podemos hacer todos los días para mejorar un poco, levantar Estados Unidos, España, el país que quieras. Todos podemos hacer algo. Así que nada, muchas gracias por mirar. Y nada, mañana es otro día. Bye.